Bueno, no lo sé, yo creo que estaba pasando por un buen momento en lo personal cuando llegué aquí, llegué, empecé a meter goles, asistencias y bueno, yo me veía bien físicamente, estaba bien, estaba jugando y yo creo que eso ya es decisión del entrenador y de la selección es punto y aparte. Ya hablé con él y bueno, la verdad que bueno, yo sé que es un cargo muy complicado de la selección, hay que respetar sus decisiones, yo en lo personal lo único que sé es que tengo que trabajar muy fuerte, cada vez pues mejorar como jugador y bueno, esperar obviamente ese llamado de nuevo. Bueno, como siempre lo he dicho, para mí siempre es un sueño que tenía desde chiquito ir a la selección y seguirá siendo un sueño siempre hasta que siga jugando y bueno, siempre será un orgullo ir a la selección, así que me prepararé durísimo para poder recibir ese llamado. Es verdad que yo creo que el entrenador de la selección va a estar viendo a todos los jugadores, verá los que mejor están físicamente, los que están jugando mejor y obviamente en mi posición es una posición que requiere de goles, de asistencias para obviamente jugar un papel importante en el equipo, así que qué bueno, espero hacer muchas asistencias, meter goles y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Bueno, yo creo que es importantísimo, obviamente nos sentiríamos como en casa, la selección se va a sentir como en casa con mucho mexicano en un torneo tan prestigioso como la Copa América y bueno, el Centenario yo creo que bueno, es la plataforma perfecta para bueno, dar ese pasito que México necesita.